Buenas noches, soy la Madrina Daisy. Le mando muchas bendiciones. Vamos a empezar ahora con el signo de Leo, de nosotros. Y que quiera consulta conmigo. Con Madrina Ochoa, puede llamar a 1-956-202-5993. Ahí se van a poner de acuerdo con Chamalongo o con Carta, como tú quieras. Y empezamos con el signo de Leo. Aquí sale que hay amor en el signo de Leo, soltero. Hay amor y más sin embargo se siente frío, cortante, se siente bien frío. Pero como que hay una decepción muy grande en ellos, en lo que es el signo de Leo. Aquí hay mucha decepción, mucho desencanto. Y aquí también hay una mujer de más de 50 años, rubia, blanca. Y también viene una propuesta posible del pasado. Y aquí el presente y el pasado se van a cruzar. El presente y el pasado van a tener como un encuentro, va. Para ti, Leo. Soltero. Aquí hay mucha duda, mucha desconfianza que tú tienes de algo o de alguien. Viene un juicio a tu favor. También sale que viene un nuevo comienzo. Y tú tienes miedo a hacer ese nuevo comienzo. Viene aquí arrepentimiento. También viene como que quiere una reconciliación posible tu pareja. Hay que hacer una toma de decisiones entre dos. Ya sea entre dos trabajos, entre dos parejas también. Y sale que viene como un equilibrio para tu vida. En ese equilibrio viene una reorganización también en lo que es en tu vida. Viene tu pasado. Tu pasado se encuentra contigo. Y también debes de cuidar un poco más el negocio. Porque veo como que el negocio no está funcionando bien. El negocio, más sin embargo, tienes como, como te dijera. Vaya, quieren hacer negocio contigo. Pero parece que tú no tienes, tú no estás prestándole esa atención a ese negocio que tú tienes. Porque veo aquí que va a ir hacia abajo. No va en aumento. Va abajo, descendiendo. Y, sin embargo, tienes desenvolvimiento. Pero no, no, tú no lo estás atendiendo como es debido. Aquí hay mucha envidia, dice, en el trabajo. Es posible que los jefes quieran estar contigo. Que los jefes quieran, porque tú eres una persona que sabes de todo. Una persona que hace las cosas bien. No la haces mal. Y aquí hay mucha envidia por eso, por el jefe contigo. Aquí hay un juicio a favor tuyo. Vienen cambios de ideas también. Viene robo. Y viene una conversación con alguien. Dice, hay depresión. Hay preocupación. Matrimonio sin amor verdadero. También hay sentimientos ocultos. Aquí viene alguien como arrepentido o arrepentida de lo que ha pasado en lo que es en tu vida, Leo. Viene alguien a tu vida posible a pedir disculpas o arrepintiéndose de algo que te hizo también. Aquí va a haber una reunión familiar. Dice aquí, posible haya un pleito, haya como un malentendido, ¿no? Que deben de evitar por todos los medios. Oye, que los malentendidos evítenlo. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque en una pelea no se sabe cómo se termina. Se empieza ahí más o menos hablando. Se va encalorando y se va a hablar hasta que se forma la guantanamera, para que sepa. También estás como entre la espada y la pared. Estás que tienes que tomar decisiones y no sabes qué vas a hacer. Dice aquí, alguien se va de una relación. Dice aquí, hay una leona para ustedes. Y sale también que va a haber una conversación. Y posiblemente hay deseos homosexuales, ¿no? Así que tienes deseos de alguien, ¿no? Hay como una pasión, algo extraño. Aquí viene una relación estable, un trabajo estable, un amor estable, iré y desenvolvimiento. Y también estás como muy, muy como intranquilo. Y esa tranquilidad es posible que venga rápido ese éxito que tú estás esperando y que te va a llegar más rápido de lo que tú te imaginas. Oíste, Leo. Ahora vamos a seguir, pero con los casados. Los leos casaditos. Vamos a ver, ¿qué viene para ellos? Vamos a ver para los leos casados. Leo casaditos, ¿qué viene para ustedes? Los casados de leos. ¿Qué viene? Bueno, aquí los casados de leos tienen que hacer tomas de decisiones. Es posible que tengan que tomar decisiones de casa, decisiones de amor también. Y como que no se ponen de acuerdo. Veo yo acá. Dice, te están observando, te están vigilando. Dice, alguien quiere tu trabajo, alguien quiere tu plaza, donde tú trabajas. Como que están hablando para sacarte del trabajo, te están observando, te están vigilando. Cuidado, cuidado con el trabajo este. Hay alguien que quiere quitártelo. Y sale como que estás, falta de amor, falta de cariño, falta de atención. Dice, te sientes muy mal en esa relación. Dice aquí, como que te encuentran bonita, bonito. Tú estás en un momento ahora, en un momento de una relación que estás bien, bien fría. La relación esa, bien, bien, bien fría. Y aquí sale como que o tú observas a alguien o alguien te observa a ti. Y viene un nuevo inicio. Viene embarazo. Y también sale que tienes mucha carga encima de ti. Parece que tú tienes mucha responsabilidad, ¿no? Y es demasiada la responsabilidad que tienes. Porque yo te veo aquí como asentada, como que no quieres seguir adelante, como que estás... Como un ancla, cuando vas en el barco andando, ¿ves? Suelta el ancla y ahí se ancló. Ya. No veo movimiento de iré, de desenvolvimiento, no. Ahora, sale que tú estás entre la espada y la pared. Estás pensando algo que no sabes qué vas a hacer. Pero aquí debe de... Aquí como que tú... Es posible que le tengas miedo a la soledad hoy por hoy. Dice aquí, ahí viene... Hay una persona del signo de Leo, de más de 50 años. Muy elegante. Esa persona, buena madre, buena hija, buena... En resumida, buena familia, buena persona. Aquí ha habido un alejamiento. Pero aquí hay como una reconciliación, un arrepentimiento, una lamentación. Y como que alguien te dio la espalda, como que alguien no te quiso ayudar en ese momento. Como que tú creías que esa persona te iba a ayudar. Dice aquí, hay un amor verdadero. Aquí hay como que algo se demora. Aquí hay un Leo también. Y viene iré y desenvolvimiento. Dice, no, 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 no se ve como la relación de Leo casado es como demasiado fría. También aquí hay celos. Hay celos y también viene un equilibrio. Un equilibrio, pero hay demasiadamente fría en esa relación. ¿Sí? Como que tú te vas de esa relación como que hay alguien, un tercero en tu vida de Leo casado. Bueno, hay un tercero. Hay un tercero. Ese Leo se va con una persona posiblemente que está conociendo ahora. Es una persona nueva. Posiblemente que llegó a su vida. Y es posible que se vaya con esa persona. Aquí va a haber una conversación. Esa conversación te va a dar a ti mucha, vaya, mucha fortaleza la conversación esa. Y también veo que algo rápido viene para ti. Dice, tienes deseo de ver a alguien. Tienes deseo de conversar con alguien que posiblemente no ves. No sé si es como una familia. Aquí vienen propuestas. Viene avance. Vas a avanzar en algo, en lo que es en tu vida. Y viene también ahora el presente. Vamos a ver. Este presente que trae. El presente de los Leos. ¿Qué viene para ellos en general? Aquí está ahí Leo casado, Leo sotero. Chiquito, grande, quincea. El presente de todos ellos. Ahora mismo, ¿qué viene para ellos? Bueno, aquí se cae como una, va a venir como una transformación. Viene como una renovación del Ego. Viene Iré, desenvolvimiento. Vienen buenas noticias. También sale que hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Y viene un Tauro para nosotros. Viene una persona blanca que tiene entrada, pelo castaño. Y viene a conquistar. Viene con conquista, con logros. O tú vas a conquistar a alguien. Vas a lograr algo tú también. Ahora, aquí viene un nuevo comienzo que tienes todo en tu poder. Tienes todo controlado. Y también viene esa reconciliación. Viene esa reconciliación. Y también lleva allá. Te va a dar una sorpresa que no la esperabas. Te va a dar mucha fuerza. Y también un nuevo comienzo con mucha pasión. También sale que hay videoengaños, mentiras, traiciones. Pero se va a saber una verdad. Se va a saber la realidad. La verdad de todo, de algo. Como que tú protestaste por algo. Y también sale que... Aquí viene un equilibrio. Un equilibrio para tu vida. Y una como reorganización. Un nuevo comienzo. Viene embarazo. Un nuevo comienzo. Muy bonito. Viene un lego para ti. Es el karma llega. Aquí hay mucha preocupación por el dinero. Y vas a hacer un viaje. Y si aquí vienen papeles legales también. Como que hiciste algo que a alguien no le gustó. O tú hiciste algo. O tu pareja hizo algo que a alguien no le gustó. O a ti no te gustó. Viene depresión. Matrimonio sin amor verdadero. Sale también que como ha habido como reunión de familia. Ha habido fiestas. O hay fiestas todavía. Aquí va a pasar algo dentro de cuatro días. Cuatro semanas o cuatro meses. Vas a tomar una decisión. Que solo tú puedes tomarlo. Y va a haber un arrepentimiento. Algo rápido viene. Posible haya un arrepentimiento. Un distanciamiento. Aquí sale una persona de mayor de 50 años. Blanca de pelo rubio. Aquí sale también propósito que tú tienes en tu vida. Que quieres lograr. Posiblemente del pasado. Esa que hay intranquilidad. Hay un amor muy bonito. Hay un cambio de idea. Y viene una propuesta. Propuesta como que ya tú estás preparado. O preparada para esas propuestas. Ahora vamos a seguir. Con el futuro. Futuro. Tengo una alegría. Vamos a ver. El futuro de los Leo. ¿Qué viene para ellos? Me dice esta. No, esta. No, esta. Oh, mamá. El futuro para los Leo. ¿Qué viene para ellos? Dice que escuche tu intuición. Hazle caso a tu intuición. Y sale como que tienes que pedir perdón a alguien. Aquí viene un perdón. Dice que el momento es ideal para algo. Dice, no pares. Y te dicen, no. No pares. Afírmate. Afírmate porque vas a venir con la llave de la verdad. Con la llave de algo. De un amor romántico que hay aquí. Dice que la situación va a mejorar mucho. Ya sea de familia, de pareja, de novios, de vida, de trabajo. Todo viene como que va a mejorar. Pero aquí te dice que existe algo mejor. Y que en un año. O en un futuro cercano. También. Puedas creer en tu Dios, en tu Jesús. Porque aquí viene un éxito. El éxito te va a llegar en un futuro cercano. En un año o en un futuro cercano. Fíjate eso. O lejos o cerca. Va a haber una resolución pacífica. Una resolución tranquila o tranquilo. Esa resolución es bueno que sea pacífica. Todo lo pacífico es bueno. Y posiblemente en unos meses vas a tener que elegir una nueva dirección para ti. Y vas a tener que actuar. ¿Por qué? Porque vienen cambios importantes y positivos para ti. Viene mejoría de tu salud. Y en una semana vas a tener... Viene algo bueno para ti. Porque te afirma. En una semana viene algo, algo para ti. Pero de ti va a depender. De ti va a depender si es bueno o es malo. Aquí viene la abundancia para ti también. Y una ocasión favorable para ti también. ¿Me entienden? Ten confianza en ti mismo o en ti misma. Si tú no tienes confianza en ti mismo o en ti misma, no puedes seguir adelante. Porque tu confianza es todo, tu fe es todo. Viene mucha abundancia también. Y si quieres hacer algo, comprar una casa o un carro, hacerte una novia o un novio, averigua bien. Dice aquí que obtenga más información de la que tú tienes. Y medites. Medites con tu Dios, con tu Jesús, con tus muertos. Y obtenga más información. Y... Viene una relación de provecho para ti. Dice que seas claro. Claro, todos los papeles, todos tienen que estar ahí a pedir de mano, clarito como el agua. Porque viene algo positivo para ti. Pero tienes que hablar siempre con tu... Lo hay arriba. Con todos los años arriba, sí. Y sale que no hay razón para preocuparse por nada. Si quieres hacer algo, hazlo, piénsalo y después actúa. Porque aquí viene un restablecimiento para ti. Un restablecimiento. Y está todo preparado para un compromiso. No sé para qué será ese compromiso. Ahora vamos a ver... Los de más de 50 años. ¿Qué viene para ti? De más de 50 años. Vamos a ver... ¿Qué viene para los... Leo de más de 50 años? Bueno, lo primero que sale es una leona. Una leona. Una leona más de 50 años. Aquí viene... Es una persona que viste bien. Una persona buena amiga. Buena madre. Buena todo. Y también sale que hay un perdón. Viene un perdón. Una reconciliación. Dice aquí como que se está pensando algo. Pero no se sabe como que va a pasar. Como que tú te vas de una relación, de una casa, de un lugar. Y también viene una propuesta. Viene un reto. Es como un reto. Viene un nuevo inicio. Dice hay miedo para ese nuevo inicio. Dice en cambio de idea. Juicios a favor propio tuyo. Viene una reconciliación. Viene también sentimientos ocultos que no puedes decir. Dice viene idea y desenvolvimiento para ti. Dice alguien te está observando. Alguien quiere estar contigo. Alguien quiere conversar contigo de amor. En lo que es en el amor. Dice aquí se va a saber una verdad también. Una verdad porque aquí ha habido muchos engaños, muchas mentiras en lo que es en la vida de los leos de más de 50 años en general. Y también sale que viene algo bien rápido. Lo que es no sé. Pero dice acá que si tienes que firmar papeles, véalo bien. Oíste. Porque aquí vienen trampas, mi corazón. Aquí hay trampas para ustedes. Y ustedes tienen que darse cuenta. Leer para que después no venga esa trampa. ¿Me entiendes? Ahora, aquí hay como una desconfianza. Aquí hay una persona como que rubia de más de 50 años. Dice aquí que hay mucho sufrimiento. Como que hay un amor. Mira, aquí hay sufrimiento. Pero a la verdad hay mucha friardad. Hay más friardad que lo que es sufrimiento. Pero hay un amor. Y bien grande hay un amor. Ahora, viene un éxito. Viene un éxito antes de tiempo. Dice el pasado vuelve a tu vida. Y también sale que estás como un poco intranquila. Dice, estás falta de amor. Falta de cariño. Falta de atención. Posiblemente estás hasta falta de casa. Aquí viene un equilibrio para ti. Un equilibrio bien bueno. Y como que tú estás trabajando para que ese equilibrio se mantenga. Y también sale que vas a tener que hacer una toma de decisiones entre dos. Hay depresión. Hay alejamiento. Pero en todo este lío viene una luz. Una claridad a tu vida. Que vas a ver lo que tú tienes que hacer en realidad. ¿Oíste? Viene un nuevo comienzo. Viene embarazo. Vienen celos. Viene idea de desenvolvimiento. Pero aquí hay tres en la relación. En la relación aquí hay tres. Como que tú estás guardando dinero. Y también sale que hay engaños y mentiras en una relación. Ha habido, ya ha dolido mucho esa separación. Ha habido una separación. Pero aquí viene una conversación. Una conversación que tarde o temprano se va a dar. Dice aquí, ¿hiciste algo que a alguien no le gustó? Dice que cuides tu negocio. O tu trabajo. Sale que viene una estabilidad en lo que es en el ID, en lo que es en el amor, en familia, en tu vida general. Viene una estabilidad para ti. Sí. Y una transformación que ya tú estás preparada y es en el amor. Aquí hay quien te encuentra muy bonito, muy bonita. Aquí hay un hombre casado que te encuentra a ti muy bonito, muy bonita. Dice aquí hay fiestas, hay celebraciones y también hay lágrimas. Veo lágrimas, conflictos, problemas, malentendidos y un amor. Y hay como un desequilibrio total. Aquí viene un propósito y es el de salir adelante y lo vas a hacer. Ese propósito viene con toda la de la ley. Viene con éxito. Si vas a lograrlo. Ahora vamos a ver la salud de los lejos. La salud de los lejos. A ver cómo vive. Vienen propuestas también, ¿oíste? Vamos a ver. Salud. Ámbra aquí. Ahí se cae. La salud de los lejos, ¿cómo viene? En esta semana. ¿Cómo está la salud de los lejos? Bueno. En esta semana van a tener suerte. También dice que hay una casa que ustedes quieren o están buscando, la van a encontrar. Van a hacer un viaje. Vas a ver celebraciones. Pero aquí hay como una melancolía, como tristeza veo. Te veo como triste, desolado, desolada. Cierre bien la ventana porque hay robo. Aquí sale, dice que si tienes otra pareja más aparte de tu pareja, otra persona, dice, esa persona quiere saber de ti. Y también sale como que tú te consuelas, ¿no? Pidiéndole a tus muertos, a tu dios, a tu Jesús. Y tienes los nervios malos, mi corazón. Yo veo los nervios tuyos aquí bien alteraditos. Y vas a hacer una reunión, vas a tener una conversación. No sé si es una reunión de amigos, de familia, pero aquí va a haber conversación. Y aquí hay alguien como un vividor que está viviendo de ti. Hay una persona que toma bebida a costa tuya. Bueno, aquí la salud no le sale tan mala. Aquí la salud sale, bueno, hazte los análisis que tienes que hacerte. Siempre, esos análisis, porque aquí viene sorpresa para ti, viene cupido. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir. Vamos a darte un consejito a ver qué te va a decir. Vamos a ver. Un consejito para los leos en esta semana. ¿Para qué? ¿Qué le van a decir? ¿Qué le van a aconsejar para los leos? Vamos a ver. Bueno, aquí hay una propiedad. Aquí va a haber herencia. Aquí va a haber familia. Va a haber legado. Va a haber valores también. Ahora, dar importancia a los valores y a los lazos familiares. Dice, únete más a los tuyos. Si tienes un problema, pedir consejo a personas de más edad. Proteger las pertenencias y consolidar tu patrimonio y crecer. Si buscas cambiar de vivienda, ahora no es el momento. No ser posesivo, autoritario y no dar excesiva importancia a lo material. Aquí es posible que los leos tengan como discusiones, están batallando en algo. Dice aquí, no te detengas, aceptas retos y desafíos. Los objetivos los podemos conseguir si luchamos, perseveramos y actuamos con honradez y pureza. Te pide que utilices todo tu potencial para lograr tus objetivos. Al frente a los obstáculos y sigue luchando por lo que tú deseas. Tendrás el reconocimiento esperado. Sin embargo, te previenen de la vanidad y del despotismo. Sé justo y equilibrado. Si estás pasando por un momento de dolor, corta por lo sano y ya. Se acaba todo el dolor. Ahora. Ay, que tres cartas más malas salieron para los leos. Me parece. Si estás en una situación en la que puedes perder algo o alguien piensa que todavía puedes luchar por arreglarlo, todo lo que pasa es el resultado de tus decisiones, dice aquí, del pasado. Así que acepta las circunstancias y toma la responsabilidad de lo que está pasando. Es hora también de cambiar y evolucionar lo que es tu trabajo, tu, 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 seguir adelante. Dice que después de la tormenta siempre viene la calma. Así que vamos a ver. Ay, que tres cartas tan malas vinieron. Tan cartas lindas que hay aquí. Déjenme ver esta, a ver qué sale. Un buen momento para tener hijos. Dice que no tenga hijos. Bueno, que procree entonces. Que procree. Ahora, para crear una empresa o para producir algo, cuida tus proyectos ya comenzados, siguen mejorándolos. No, no están listos. Dice, hay que pulirlos. Necesitas un tiempo de preparación para estar perfecto. No busques resultados rápidos si te sale esta carta. Dice aquí, sus efectos es suave, pero armónico y duradero. Es un buen momento para renovación espiritual, disipar ideas falsas y aceptar nuestras ideas. Busca la belleza interior. Límpiate. De oscuridad o sé generoso con lo tuyo y justo disfruta de todo aquello que ya tienes en el hogar y en tu trabajo. Ahora, vamos a ver en el amor. ¿Qué sale acá? Las cartas en el amor de los leos. ¿Qué tiene para ellos en el amor? Estas tres cartas de consejo están muy malas. Por lo menos yo no estoy pasando por nada de eso. Aquí dice que su vida amorosa cansa un nivel superior de compromiso. Aquí hay una separación. Se anuncia un periodo lejos de tu pareja. Dice, cuidado con las banderitas rojas. Ciertas señales te están avisando a algo. Y esta situación necesita que tenga fe. Va a haber una conversación a corazón abierto. Háblale sinceramente los sentimientos a la persona amada. También sale, regale a los demás su energía desenfadada. Y aprecie el encanto de vacaciones en parejas. Y quiera ser a sí mismo. Primero. Respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo. Y bueno, mi corazón. Ah, no, espérate. ¿Dónde están los santicos? A ver aquí. Vamos a ver a qué santicos tenemos que pedirle. A los leos. En esta semana. A San Lázaro. A mi santo bello precioso. Sí. A San Lázaro. A Orula. A Ochozin. A Ochozin. A Ochozin. A Ochozin. Y a los muertos. Quieren el mazo. El Eguaz para que te abran los caminos. Llámalo. Pídele. Y A Ochozin para la guerra. Y también sale Orula. Si tienes Orula. Revisa lo que esté limpio y todo. Y A Babaluwaiye. Es para la salud. Para los pies. Para la piel. Muy bueno. Muy poderoso ese santicos. Para mí es lo máximo. Besos para todos. Hasta la semana que viene. Dios los bendiga y cuídense mucho.